Bueno gente, son las 10 de la noche No me deja Bañado Responderé en contexto Son las 10 de la noche Y los pingos que están por aquí cerquita A mi casa Les dio por sacar los baffles Y poner música a todo volumen No, no son alguien Están echando pólvora Que tenía entendido que está prohibido Pero bueno, esto es Colombia Y pues Volvemos Con el medio del asunto No debo animiar Ok Acabo de chatear con Una amiga que está en Argentina Y ya es Navidad Aquí me tengo que mamar dos horas más con estos pingos A ver si los granjerion dos dejan dormir Porque quiero dormir Me importa un carajo esperar hasta las 12 En serio, quiero dormir Peor de todo Ponen reggaeton Y si se preguntan Qué pasa con la iluminación de las calles Si esto es Bogotá La iluminación es una porquería en las calles No, no es la cámara Bueno, mis niños De pronto De pronto nos veremos más tardecito Si no dejan dormir Si se derrame Pues se acabó el hijo de madre de videos Si no Mi dato que es llamar a la policía Para que caigan agediendo Que pasen bonita noche Y feliz navidad Próspero año nuevo 2014 Que descansen Bueno gente Aquí estoy tomando otro video Ya son las 10 y media Y nada O sea, siguen poniendo la misma mierda música Bueno en realidad estoy mintiendo Han pasado como 5 minutos Se pueden dar cuenta que es el mismo reggaeton mierdoso Bueno, volveré cuando sea tarde Si es que no dejan dormir Taxi en taxi ¿Qué pasa? Buena noche Buena gente ¿Cómo están? Son las 12 y 8 minutos Feliz navidad para todos Y qué bonito sería Que se me hubiese cumplido el deseo De que dejaran dormir Pero va a ser que no Bueno No sé si alcancen ustedes a notar Pero los hijos de fruta Todavía Están chimbiando Ahí Y parece ser que la rumba va a seguir por más tiempo Es que la verdad Yo no me explico Porque esta gente no aprende a respetar a los demás Y no Y no son solo ellos Es mucha gente más Empezando porque todavía están tirando petardos Que pueden coger esos petardos y metérselos Bueno Aquí está pasando un carrito Parece que esto va a seguir de largo Y a mí no me queda otra más que enchiparme y rogar Porque el sueño me llegue Y me coma Con sus fauces Hasta levantarme Creo yo Una o dos de la tarde Del día Hoy miércoles 25 de diciembre Bueno pues nada Si sigo despierto Seguiré chimbiando Buenas madrugadas para todos Ah por cierto El frío también no deja dormir Chucha que frío tan hijua Pucha que frío ¿No? ¿No?